En el fondo del baúl, entre el polvo del desván, una foto habla de ti, no me deja respirar, me recuerda tu calor, tu forma de caminar, eres la protagonista de este cuento sin final. Quédate juntos de la mano hasta el final, te dije asustado mientras me marchaba del que era mi hogar, miénteme, dime que me quede una noche más, que no estoy temblando, que no siento frío desde que no estás. Ahora yo estoy bien sin ti, ya no vuelvas nunca más, no hay nada que decir, ya no existe vuelta atrás. Ya no existe vuelta atrás, ya no existe vuelta atrás. Ya no existe vuelta atrás. He perdido la razón, no he llegado hasta el final, mil promesas que cumplir, que se quedaron atrás. Este pobre corazón, tiembla roto nada más, ya no sangran las heridas, puede volver a jugar. Quédate juntos de la mano hasta el final, te dije asustado mientras me marchaba del que era mi hogar. Miénteme, dime que me quede una noche más, que no estoy temblando, que no siento frío desde que no estás. Ahora yo estoy bien sin ti, ya no vuelvas nunca más, no hay nada que decir, ya no existe vuelta atrás. Ahora yo estoy bien sin ti, ya no vuelvas nunca más, ya no hay nada que decir, ya no existe vuelta atrás. 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 Gracias.